El sistema vial metropolitano, a lo que era el Bolívar Fundadores, ¿se acuerdan que hubo amperos? ¿Y qué sucedió ya cuando se hizo? Todos los tijuanaenses lo sacamos adelante y nos benefició. De alguna manera, lo que queda muy claro es algo. Queremos a nuestra ciudad. Y es por eso... A ver, digan quién quiere a Tijuana. ¿Quiere a Tijuana? ¿Sí o no? Naturalmente que queremos a Tijuana. Y es por eso que termino con una reflexión, señor gobernador y señor presidente municipal. Don Octavio Paz decía, la arquitectura es el testigo insolvornable de la historia. Y por eso hay que hacer arquitectura e historia aquí en Tijuana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos comunitarios.